Este plan recoge a título, y lo insisto en ello, meramente informativo y no vinculante y ordenado minuciosamente por consejerías y organismos autónomos, pues la información básica de todos los contratos con valor superior a lo que es la contratación menor que la Administración tiene previsto licitar a lo largo del ejercicio 2024. Insisto que solamente se refiere a la contratación que no tiene la consideración de contratos menores. Contratos menores son aquellos, en el caso de obras, que son inferiores a 40.000 euros y, en el caso de suministros y servicios, aquellos que son inferiores a 15.000 euros. Por lo tanto, ese plan de contratación recoge, insisto, todos los contratos que pretende realizar la Administración regional por importe superior a esas cifras. ¿Qué aspectos hay que destacar en relación a ese plan de contratación para el 2024, que incluye, como digo, lo que es la Junta de Comunidades y sus organismos autónomos? Pues ese plan de contratación para el 2024 contempla publicar la licitación de un total de 884 contratos por un valor estimado de 1.642 en millones de euros.